Arde la interna Habla Amalia Granata Bien, Amalia, gracias por atendernos, muy gentil de tu arte, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo te va? Bien, Arde la interna, ¿qué es lo que pasa y qué pensás hacer vos luego del acuerdo entre Millet y Bullrich? A mí me parece que desdibuja el mensaje anticasta y por el cual creí en su momento que Javier venía a la política para cambiar esas actitudes o esas tranzas que tiene la vieja política y no hoy ser eso, hoy ser la casta la verdad que me discriminó mucho, yo lo he apoyado mucho a Javier, incluso cuando todos iban a la tele a decir que era un violento, un loquito, un inestable lo he defendido porque compartía ideales y porque, como te dije recién, entendía que él como yo habíamos interesado a la política porque queríamos cambiar toda esta mugre que tiene la política, cuando se juntan o se amontonan, como digo yo, pues se amontonan porque antes no tienen nada que ver unos con otros, pero se amontonan para ganar las elecciones de hecho Javier mismo, en este corto tiempo en el cual está en política, le decía juntos por el cambio, juntos por el cargo porque están justamente juntos para mantener un cargo y hoy vos haces lo mismo, o sea, estás decepcionando a tu electorado o a la gente que te creyó que vos no eras eso y ahora para mantener el cargo como el poder, te convertís en eso de la noche a la mañana Ahora, Amalia, el 19 hay un balotage, vos acompañaste mucho a Milley, ¿qué vas a hacer el 19? Voy a votar en blanco Vas a votar en blanco, o sea, ninguna de las... A mí no me representa ni este personaje nuevo que desconozco, que es Javier Milley hoy y no me representa el que es masa o el kirchnerismo, a mí no me representa ninguno de los dos Yo voy a seguir firme a mis valores y mis convicciones, porque la gente a mí me votó porque yo hice una campaña justamente, es darle una patada a la cáster el eslogan de mi campaña y mi misión o por lo que estoy acá es justamente para que este tipo de tranzas sucias o inescrupulosas o hipócritas se terminen, entonces yo no voy a traicionar mis principios, mis valores y voy a votar en blanco ¿Y por qué crees que Milley hizo esto? Que vos lo conocés a Milley, incluso decías recién, lo defendí Mirá, yo lamento que ha sido hecho esto, yo creo que lo hizo por ambición, por suervia, por desesperación por el poder, por llegar al poder, y se olvidó de la gente Yo lo lamento en el alma, ojalá él recapacite y piense lo que hizo ¿Y vos crees que esta decisión le saca votos a Milley o le suma votos a Milley? ¿Vos qué crees? Mirá, la verdad que yo creo que si él se hubiese mantenido en la misma postura sin hacer toda esta payasada que hicieron con Murray, que ahora pasó de ser la asesina Mataniños a su mejor amiga y su mejor ministra, si ellos no hubieran hecho nada de esto y él se hubiese mantenido, como decimos, el bicho popular, morir con las votas puestas y hubiese sumado hasta incluso votos del espacio que él denigró